Deportes, patrocinado por Station Casinos STN Sports. Descarga la aplicación hoy. Tras la llegada del Canelo Álvarez y Jermelo Charlo al Valle para su pelea del sábado, ambos boxeadores hablaron de cara a su combate en Las Vegas. He estado observando a Canelo desde que salió por la puerta. Él era el hombre. Significa mucho poder tener esta oportunidad en este momento de mi vida, dijo Charlo. Por otro lado, el mexicano se expresó sobre su rival. Es un gran peleador. Él sabe boxear. Él es fuerte. No tiene nada que perder. Él viene a mi división de peso para venir por todo. Es un gran peleador, pero he estado en esta posición por mucho tiempo y estoy listo. Hoy se llevará a cabo la ceremonia de pesaje antes de la pelea del sábado dentro de la T-Mobile Arena.